Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba con mis cosas de Alienada Oprimida, notando fuertemente como el nuevo personaje de El Hada Madrina, que se acaba de presentar para el live action de la Cenicienta, es un calco de Ruby Rod. Ya sabéis, el presentador más galáctico y super verde del paraíso Floston del quinto elemento. Y que me muero de la risa, porque se piensan que es quien nos va a escandalizar o algo, como si nunca hubiéramos visto personajes trans en el cine. En fin, cuando he pensado en el vídeo que hice sobre las 5 mejores heroínas que no necesitaban feminismo, y me dije a mí misma, ¿qué tal si haces el ranking opuesto? Y es que, habiendo establecido como las heroínas de antaño, no necesitaban presumir de sus rajos identitarios para hacer la caña, ¿por qué no mostrar los 5 mayores ejemplos de lo contrario, de llevar esta práctica hasta el absurdo? Bueno, pues dicho y hecho. Así que aquí os traigo el top 5 de heroínas que sí necesitan feminismo. Y sí, no os preocupéis que no me he olvidado. Que el vídeo de top 5 heroínas que no necesitan feminismo tendrá segunda parte. Así que antes que nada, ¡adelante con la intro! En estos últimos años, el personaje de Harley Quinn ha dado mucho de qué hablar por sus adaptaciones cinematográficas. No vamos a negar que la adaptación, de la que en un principio es la novia del Joker, tiene sus cosas buenas. Pero sobre todo, en lo que se refiere a su spin-off, Aves de Presa, hemos podido ver bochornosos patirazos feministas. En su primera aparición en el cine, en la película Escuadrón Suicida de 2016, había cositas que apuntaban a esta corriente. Por ejemplo, el hecho de que pudiera unirse a un equipo formado por los villanos más poderosos de la Tierra, en el que estaban el mejor francotirador y experto en armas del planeta, una bestia mitad cocodrilo mitad humano, un tío capaz de crear y manipular fuego, y que ella pueda unirse a todos esos guerreros de élite, solo porque es una mujer muy neurodivergente que tiene un bate. Por muy loco, inconsciente, arriesgado y atrevido que sea el personaje, que pueda ir cargándose a batazos a enemigos que el resto de sus compañeros sudan tinta para eliminar, es una inconsistencia de guión hecha solo para poder explotar el female power que ya estaba de moda por aquel entonces. Pero es que el desmadre feminista, que fue Aves de Presa, está varios escalones por encima. Una peli donde absolutamente todos, y cuando digo esto lo digo literalmente, absolutamente todos los hombres que aparecen, o son los enemigos de la protagonista, o son traidores, o son unos capullos, donde la protagonista solo consigue avanzar a base de hacer equipo con el resto de mujeres que aparecen en la cinta, tan sutil como una guitarra eléctrica en un concierto de música clásica. Aún así, cabe señalar que hay cosas del personaje que son bastante rescatables, por algo es que está en el puesto más bajo del ranking. Subiendo un peldaño, nos encontramos con la protagonista de la última trilogía de Star Wars. Si Harley Quinn apelaba al feminismo trasgresor y cañero, el personaje de Rey fue creado única y exclusivamente para la vertiente más hippie y sorora del movimiento. Y es que con Rey, nos encontramos un personaje que va por la vida sabiéndolo hacer todo bien a la primera, y deslumbrando a todo el mundo con su virtuosismo. Algo que toda feminista querría hacer, pero como me oyo de una película, pues la verdad es que es un plomazo. ¿Creéis que es exagero? Ojo que vienen spoilers. Tan solo en la primera película consigue no solo arrancar el alcohol milenario tras años de inactividad, sino que consigue aprender a manejarlo al minuto y sobre la marcha, lo suficientemente bien como para escapar de casas imperiales. Y luego, cuando se encuentra con Han Solo y con Chewbacca, resulta que le da unos cuantos consejos sobre cómo pilotarlo y repararlo. Si esto no es virtuosismo salido de la nada, yo ya no sé qué es. Y más adelante, en esa misma peli, al poco tiempo de empezar a manejar un sable de luz, es capaz de derrotar con este a un poderoso Sith que lleva años y años de entrenamiento a sus espaldas. Puey, es que que sea ciencia ficción no significa que te puedas sacar lo que quieras de la manga. Podría seguir poniendo ejemplos, pero es que básicamente esto es Rey. Un personaje chupi guay, al que todo le sale bien a la primera por ser una suerte de elegida, y que está ahí para arrancar el aplauso fácil por lo virtuosa y perfectísima que es siempre. En resumen, un rollazo de personaje. Si hablamos de heroínas que solo existen por obra y gracia del feminismo identitario, no podemos ignorar a este grupo. Sí, puede que no sean superhéroes al uso, pero son las heroínas de su propio bodrio, digo, de su propia película. Y lo de su propia película, hay que ponerlo entre comillas, ya que esta Black Christmas es en realidad un remake de una cinta del mismo nombre de 1974. Mucho empoderamiento, pero lo de hacer una historia original, ya si eso lo dejamos para otro día. Puede que estas sean las menos conocidas del ranking, pero si os digo que el villano de esta peli es el mismísimo patriarcado que en la forma de una sustancia negra viscosa va colonizando y dominando los cuerpos y mentes de los compañeros universitarios varones de las muchachas, para que sean violentos con ellas, ¿cómo os quedáis? Pero por si aún no se ha volado la cabeza del todo, resulta que la sustancia patriarcal esta de marras es generada por el busto del fundador de la universidad, donde estudia el grupo de chicas, cuyo espíritu comienza a dominar a los estudiantes varones para sumarlos a un culto al hombre que tiene como objetivo restaurar el antiguo dominio patriarcal del hombre sobre la mujer. ¿Cómo os lo cuento? Pero si es que parece que es algo que habría escrito alguien que quisiese hacer una comedia tipo scary movie sobre el feminismo. Creo que está de más decir que la forma en la que las chicas se enfrentan a esa amenaza es con el poder de la sororidad, la hermandad feminista, la justicia social y todas las mandangas progres habidas y por haber. Todo esto en una cinta que no deja pasar la oportunidad de hablar de micromachismos, de privilegio blanco, de colonialismo opresor, de masculinidad tóxica, de desigualdades históricas. Vamos, un fanservice feminista en todo su esplendor. Sí, lo reconozco. La primera vez que oí hablar de esto yo también pensé que se trataba de un chiste, pero no, sé que alguien decidió poner dinero para que se hiciese esta serie. Y no precisamente poco, que las series de superhéroes no son baratas. ¿Cuál ha sido el resultado de basar la esencia de un personaje única y exclusivamente en su sexo y en su color de piel? Pues un rotundo fracaso. Vaya, no me lo esperaba. Si en la primera temporada ya teníamos a una protagonista lesbiana que aseguraba que Batman sería más perfecto si fuese mujer, la segunda donde pasa a ser una mujer negra ya es la repera. Como sigan sumándole rasgos de opresiones. Espérate que si hacen una tercera temporada, además de ser mujer y negra, no vaya tan bien a ir en silla de ruedas. Porque literalmente la primera temporada de Batwoman se fundamenta en tirarle puyas a Batman por ser un hombre y afirmar que sería mejor superhéroe si fuese mujer, porque sería más empático y chorradas así. Pero es que la segunda ya te señala que ahora el manto de Batwoman significa más porque lo lleva una mujer negra. Es que, tócate en las narices. Hasta Marvel tiene más disimulación haciendo estas cosas. Si esta superhéroina está un puesto por encima de las protas de Black Christmas, es solo porque al menos esta peli tuvo la originalidad de llevar su causa a un género como es el del terror, en vez de hacer la enésima y sobreexplotada historia de la heroína de acción que debe abrirse paso con su empoderamiento en un mundo de hombres que la oprimen. Pero es que esta no tiene perdón. En esta serie vamos de cliché de superhéroina feminista en cliché de superhéroina feminista hasta que se termina cada episodio, pero en fin. Así les va luego con los resultados. Vamos, no me digáis que os sorprende. Si hay un personaje con el que se ha estado dando la murga hasta el hartazgo con el feminismo y el empoderamiento femenino, sin duda es este. Más allá de la chorrada social Justice Warrior a las que nos tiene acostumbrados Brie Larson, como decir, durante la fase de promoción de la película, que intentaría concederles a los entrevistadores que fuesen hombres blancos la menor cantidad de entrevistas posibles. Tranquis, que no pasa nada. Por lo visto, este es racismo del bueno. La peli es que es el colmo en cuanto a Mary Suss en pantalla se refiere. Al menos Rey en Star Wars era un personaje de una obra coral y cuando no salía ella podías disfrutar de las batallas de naves en el espacio, de los viejos personajes, de las referencias. Pero aquí no, de eso nada. Aquí no hay respiro que valga. Aquí hay Mary Sue de aperitivo, de primer plato, de segundo y de postre. Porque aquí la fórmula de las pelis de superhéroes, de obtener superpoderes o descubrir que los tienes y empezar a entrenarlos para ir siendo cada vez más buena en ellos, aquí no aplica, no. Eso no es suficientemente bueno para nuestra capitana empoderada. En esta peli, la protagonista ya está en su máximo nivel de poder desde el momento en que los obtiene. Y si no desencadena todo su potencial hasta el final de la película es porque el equipo al que pertenecía y contra el cual se revela había limitado sus poderes implantándole un microchip, ya que temían que si se volvía consciente de todo el poder que albergaba en su interior, se pusiese a actuar por libre sin que hubiera quien la parase. Me gustaría decir qué bonita metáfora de descubrir el feminismo, pero es que es tan obvio que no se le puede llamar ni siquiera metáfora. Y bueno, aparte de eso, el personaje se pasa toda la santa peli haciendo todos los puntos del manual de las Merisus. Entra y sale de una base ultra secreta sin mayor conflicto. Quien debería detenerla confía 100% en ella de un segundo para el otro porque ¡carisma femenino! En ningún momento tienes la sensación de que las cosas se le vayan a poner cuesta arriba, ni te llegas a preocupar un segundo por su integridad. Ella siempre altiva, siempre confiada y siempre ilesa. Y ya me dirás tú cómo creas tensión o intriga con un personaje al que le sale todo perfecto a la primera. Por todo eso y mucho más, la Capitana Marvel se queda con el puesto número uno de este ranking porque su esencia como personaje empieza y acaba con el feminismo. Ahí reside toda su riqueza y eso es todo lo que tiene para enseñar. Si eso es todo lo que tiene para complacer al público, que no espere que el público la complazca a ella. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!